¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo lo que es un diva haul. Sí, escucharon bien, un diva haul. Ustedes dirán, ¿pero qué es un diva haul? Mi canal es diva makeup fashion y yo quise ser creativa, innovadora y en vez de llamarle mega haul o super haul, quiero llamarle lo que es diva haul, así que desde ahora en adelante mi haul se llamará diva haul. Ya no serán super haul o mega haul, sino diva haul. Así que no son muchas cosas las que voy a mostrarles en esta ocasión, ya que tengo un viaje a la Florida y yo quiero hacer ese video aparte, así que cuando regrese de la Florida, pues les voy a mostrar, leeré otro video mostrándoles lo que son las cosas que compré en la Florida, pero ahora quiero mostrarles las cosas que he comprado en este mes o en estas últimas semanas. Así que no quiero hablar mucho para no hacer este video eterno y rápidamente vamos a conmista. Estoy mostrándoles lo que es este vestido, este me lo compré en Miss Kaire y este yo lo cogí en un size 4, así que me queda un poquito apretado, no es exactamente mi size, soy size 4, pero en este vestido creo que corre un pequeño este número, así hoy yo estoy gorda, no sé, una de las cosas, o el vestido por pequeño, hoy estoy gorda por lo del embarazo, como les he comentado, que ya aumenté 50 libras, así que todavía estoy en proceso de rebajar. Así que este me costó, estaba en especial por 27 dólares y este es un color como gris, casi como, es como gris entre lila y gris, no sé cómo la cámara lo capte, pero es más gris que lila, este viene con un corte, no sé si la cámara lo puede apreciarlo, creo que sí, y viene con un lazo donde te lo puedes ajustar a lo que es la cintura y trae este escote, que ahí está el problema, que no sé cómo me lo voy a poner, que cuando me lo medí, a pesar de que me queda apretado o no me queda suelto, como yo quisiera que me quede, como que me aplasta lo que son los senos, pero aparte de que me aplasta los senos, siento que si rebajo y me lo puedo poner, voy a mostrar demasiado y no estoy en ese plan de mostrar mucho, porque ya no soy una niña para estar mostrando lo que son los senos, así que creo que el escote está muy pronunciado para mi gusto, pero aún así voy a tratar de comprar algo que me pueda yo poner por debajo, que se vea bonito y se vea delicado y ya cuando el vestido me sirva, como le he dicho, estoy en proceso de rebaja, así que yo espero que en un mes o dos ya él pueda servirme. Así que este es de Miss Katia y me costó $27 dólares. Este suéter, como pueden ver, muy llamativo por lo que son las lentejuelas, este me lo compré en Walmart y este estaba en especial por $5 dólares y lo que me llamó la atención de él son las lentejuelas y es un color, es como un peach bastante claro y la tela es bastante fraquecita, aquí ahora mismo no me lo podría poner porque si no me voy a frisar. Yo vivo en New York, en el estado de New York y vivo muy arriba de lo que es New York, casi ya con Canadá, así que esto es bastante frío. Así que este tipo de material en este tipo de suéter no lo puedo utilizar hasta que no llegue ya la primavera y esté saliendo la primavera ya casi entrando el verano. Con esos días que son como un poquito frescos es cuando ya yo pueda usar este tipo de prenda. Así que el precio que más se puede pedir es $5 dólares y este es de Walmart. Y le voy a empezar mostrándolo que son varias piezas que compré en TJ Maxx y la primera es esta, es como un suéter pero a la misma vez tiene los hombros así caídos. Yo le llamo a este en español los hombros caídos, yo sé que en inglés es off the shoulder pero en español no sé cómo traducirlo así que esa es mi manera de llamar a este tipo de estilo, hombros caídos. Y viene con las mangas, manga larga, este me costó $12.99 y lo que me gusta de este es que a pesar de que tiene las mangas que son largas es bastante fresco y tiene este corte por acá en los lados, en los dos lados y trae lo que son los tirantes arriba así que la hace mucho más cómoda. Y el color me encanta, es un color que es como rosa palo pero ya casi medio morado o no morado, será como un mauve, no sé cómo llamarlo en español pero no es tan tan rosado así que este color me encanta, son colores que a mí en lo particular me encantan porque creo que son muy femeninos. Y esta como le digo fue en TJ Maxx en $12.99 al igual que este, este es un body zoom, este yo lo tengo en color rojo vino y lo tengo en color negro. Y cuando vi este color pues no me pude resistir porque son colores bastante combinables, este tipo de color así que dije me lo voy a llevar porque solamente estaba por $9.99 y la tela es bastante suavecita y es bastante cómoda, siento que se ve muy elegante y para ahora para cuando quieras usar choker, este tipo de estilos acá en los hombros pues siento que el collar o lo que te vayas a poner como accesorio se luce mucho mejor. Así que este estaba por $9.99 y este también es de TJ Maxx y esta chicas, yo estoy enamorada, esta tiene todo lo que me gusta, es un crop top, es velvet y este color rosa así como tan femenino me encanta, me fascina y esta me costó $12.99. Es un crop top pero no es tan corto, esta me llega justamente a lo que es el ombligo y este con un pantalón en talle alto pues casi que no mostraría nada. Así que yo estoy enamorada de esta prenda y por $12, chicas está fenomenal. Esta está bastante cortita pero esta me la compré porque tengo un viaje a la Florida la semana que viene, entonces voy para la playa y pretendo ponerme esto cuando yo quiera salir del resort a caminar y no quiera solamente mostrar lo que es el bikini, así que me podría poner esta por encima. Y esta solo me costó $5 y creo que está bastante delicada, es blanca y tiene este corte a ver por acá en lo que son el frente, así que tiene un escote bastante pronunciado pero como es para la playa pues para la playa no me importa porque como quiera tú estás mostrando. Así que esta fue de TJ Maxx también. Y al igual que la rosada, chicas, esta también me tiene, o este también me tiene enamorada, este es un body zoom y lo que me gusta de él es la tela tan suavecita. Y ustedes saben que esta es una moda que está ahora últimamente en tendencia a lo que son los lazos, así que este me fascinó. Y este solamente estaba en $12.99 y casi todas las piezas que les estoy mostrando no pasaban de $12, creo que casi todo estaba entre $9 y $12, así que este también es TJ Maxx y es un color negro que es un color básico. Al igual que este también que es un t-shirt muy básico, este es como un rosado neón y me encanta lo que es el de aquí, me encanta lo que es la combinación de color entre el gris y el rosado. Este no hay mucho que decir, este me costó $5.99 y este es en size small y este también es de TJ Maxx. Al igual que esta que es un, no sé cómo la cámara lo cargue, pero es un verde bastante, bastante profundo o un verde bastante oscuro. Y este estaba en $9.99 y este me gusta para ponérmela con un jean y luego me pongo una chaqueta o algo por encima. Y este tipo de blusas pues creo que son muy muy favorables para ese tipo de estilo que me gusta usar. Cuando no me quiero poner una blusa muy elegante y solo me quiero poner una chaqueta por encima, pues me pongo blusitas así, sencilla y me agrego lo que es un accesorio. Y eso le dan el toque, el toque elegante a lo que es la pieza. Este chicas, yo estoy enamorada de este al igual que las dos brindas que le... Este chicas, estoy enamorada, no enamorada, más que enamorada. Este estaba en especial en Bullington con $9.99 y tenía un ticket de $20 dólares, pero también traía un ticket que dice que costaba $109 dólares. No conozco esta marca, dice que es Best, se deletrea una B larga con una A y dos S, así que esta marca no la conozco. Pero este es como un jacket, pero una tela muy muy suavecita y aparenta ser como si fuera una tela de denim o jean, pero no lo es. Es simplemente como una imitación. Y trae un zipper, trae por la parte de atrás lo que son los lazos donde tú puedes como ajustar lo que es la blusa. No sé si llamarle blusa o llamarle como jacket. Y tiene como el hoodie por acá, que es la capuchita para colocar en la cabeza. Así que yo estoy enamorada de esta prenda. Esta prenda también trae lo que es un zipper, pero a la misma vez si no quieres subir el zipper, puedes solamente abrocharlo en los botones. Y trae dos bolsillos, así que estoy enamorada de esta pieza. También esta, que es de TJ Maxx, y este es un t-shirt básico. Lo compré para cuando ahora, para el viaje a la Florida. Este solo estaba en $5.99 y es bastante bastante fracosito. Y para el clima de la Florida, este está perfecto. Porque ustedes saben que aunque aquí es invierno ahora mismo y es bastante frío, pues en la Florida, yo vivía muchos años en la Florida y en Orlando. Y allá no hay invierno, así que este tipo de piezas son muy muy favorables para este tipo de clima. Esta, esta yo la utilicé en un video. Creo que hace ya dos videos atrás que subí. Y esta es blanca de TJ Maxx. Esta me costó $12.99. Y esta tiene como un choker. Y la tela me encanta, es una tela bastante suavecita. Y tiene el corte velo, que es la parte del frente. Así que no hay mucho que desee de ella, más que es una pieza en blanco. Y el blanco combina con todo. Esta también es de TJ Maxx. Pero esta es como si fuera un vestido, pero es una blusa. Viene con este abierto acá. De este tipo de estilo, yo anduve buscando por mucho mucho tiempo. Lo busqué mucho tiempo en la internet y también lo estaba buscando en tienda física y no lo encontraba. No es exactamente lo que yo quería, pero es muy muy similar. Porque tengo un outfit en mi mente y yo lo vi en Instagram. Y yo quiero armar ese outfit. Así que bueno, esto era lo más parecido que yo pude encontrar. Y esta es a lo mejor costó $12.99. Y como les digo, esto fue en TJ Maxx. Pero no lo compré en tienda física, sino que lo compré en tienda online. Porque ahora ellos también tienen su tienda online. Entonces lo pueden comprar. Si lo que ven en TJ Maxx físicamente, en la tienda física, no tienen el site que ustedes quieren. Pues pueden ir por la tienda online. Y pueden que lo compren en la tienda online. Porque puede que lo tengan en sites que ustedes quieran o que ustedes estén buscando. También este, este es de TJ Maxx. Y este tiene el estilo como choker. Pero a la misma vez también tiene esto como lacito que van cruzados. Siento que se ve muy elegante. Este también lo usé en un video que subí recientemente. Y esta me costó también $12.99. Como les digo, casi todas las piezas de TJ Maxx rondan por los $9 o $12. La siguiente dos piezas que les voy a mostrar. La compré en Nastygur. Yo la compré en especial. Este es un size M. Y este decía que era un vestido. Estaba en la excepción de vestido de Nastygur. Pero en mi punto de vista yo jamás usaría esto como vestido. Yo lo compré exactamente para ponérmelo cuando vaya a la playa. Justamente ahora para el viaje a la Florida. Así que este me costó $20. Y este yo lo compré en Nastygur. Tiene estos detalles por la parte de abajo. Que fue lo que me llamó la atención. Y para ponérmelo por encima de bikini. Pues creo que sería muy conveniente. Así que cuando yo esté caminando por lugares en el visor. Que yo no quiera mostrar mi cuerpo. Solamente mi bikini. Pues solamente me tiro esto por encima. Y ya estoy lista para salir a caminar. Al igual que este vestido. Que también es de Nastygur. Y este vestido. Tiene un corte por la parte de atrás. Trae dos bolsillos. Y yo tenía miedo. Voy a hacerle honestamente. Yo tenía miedo de comprar este tipo de vestido. Simplemente porque es blanco. Y yo tengo miedo siempre de comprar ropa blanca por la internet. Porque cuando te llegan especialmente vestidos. Son muy transparentes. Y no termino poniendo malo. Pero para sorpresa mía. Este vestido. Tiene una tela bastante. Bastante fuerte. Bastante como. Digamos. Como lo puedo decir en español. Es una tela bastante como cubriente. No se te ve lo que son tu ropa interior. Así que este me encantó. Y me encantó lo que es el corte. Queda bastante abajo. Pero si también tú lo quieres ajustar un poquito más arriba. Y que no mostrar mucho. Pues también tiene la opción de subirte un poquito lo que es la parte de la falda. Así que este me costó $27 dólares. De $62 dólares. Este me costó $27 dólares. En Nastygur también lo compré con un 40% de descuento. Si mal no recuerdo. Estas dos piezas que les voy a mostrar son básicas. Bueno para mí. Por lo menos son básicas. Y son estas dos blusas. Son iguales las dos. Pero son en tela diferente. Me costaron. Esta me costó $5.99. Y esta me costó $7.99. Y aunque parecen ser las mismas. La única diferencia es el color. La tela es muy diferente. Pero este color me encanta. Porque es un color azul. Pero no es el típico azul. Este es como azul con un trasfondo grisazo. Así que este color no es muy fácil de encontrar. Y eso fue lo que me llamó la atención de esta blusa. Al igual que esta. Que esta es como un color chocolate. Y estos colores a mí siempre me encantan. Porque son colores fáciles de combinar. Así que también estas dos. Son de T.J. Maxx. Voy a ir un poquito rápido. Porque estoy viendo que la cámara. La batería se le está acabando. Así que si me ven hablando rápido. Me disculpo. Esta también me la compré en Burlington. Y esta es una falda. Yo sé que este color es como muy etuñal. Pero yo no tengo estación de laña para ponerme la ropa. Siempre y cuando tú sabes cómo combinarla. O tú sepas cómo combinarla. O tú puedes jugar con lo que son los colores. Así que este es un color bastante. Digamos profundo. Es un color ladrillo bastante fuerte. Y esos colores a mí me encantan. Así que esto es una falda tipo lápiz. Y esta me costó 2 a 99. Y esta yo la compré en Burlington. También este pantalón me lo compré en T.J. Maxx. Y esta tiene una historia. Cuando estaba en T.J. Maxx. Yo estuve buscando. Estaba buscando por el área de pantalones. Y me toqué con este pantalón. Pero yo pensé que era una falda. Y lo cogí como una falda para medírmelo. Pero para sorpresa mía. Cuando fui al vestidor. O al vestidor. Era un pantalón. Cuando le vi el size. Que era 6.0. Pues dije. No. Esto no me va a sentir. Pero corre bastante grande. Y me quedó perfecto a mi cuerpo. Y la marca de este pantalón. Es Albert Prombie. Y no es que sea una marca cara. Pero para tú comprar esta marca. Tienes que comprarla en el mall. Así que este solo me costó 16.99. Y este es como un palazos. Como pueden ver. Pero es bastante ancho. Parece o simula ser como una falda. Lo único malo de este pantalón. Es que es bastante transparente. Como pueden ver. No sé si pueden apreciar. Pero no sé cómo me lo vaya a poner. Será ponerme una ropa interior. En color negro. O ponerme algo cortito por debajo. No sé. Pero buscaré la manera de ponérmelo. Porque me encanta. Está muy elegante. Y por el precio. Y esa marca me encanta. A mí Albert Prombie me encanta. Como les digo. No es una marca muy cara. Pero a mí lo particular de esa marca me encanta. Y estas dos piezas. Que les voy a mostrar. Las dos son de TJ Maxx. Pero yo me compré esta primero. Y me la compré. Porque me pareció bonita. El color diferente. Es un verde muy muy diferente. No muy común. Y esta me costó. Creo que fue 9.99. O 12.99. Después. Como la semana siguiente. Yo regreso a TJ Maxx. Y veo. Este pantalón. Cuando veo el pantalón. Digo. Pero me parece muy familiar. Ese color. Y ese tipo de tela. Y bueno. Lo termino comprando. Pero cuando llego a mi casa. Yo dije. Yo tengo algo parecido. No doy cuenta. Que es el conjunto. Chicas. Miren. Ahora tengo el conjunto. Y no lo compré junto. No lo compré a propósito. Fue una simple coincidencia. Así que el pantalón también me costó 12.99. Sí. 12.99. Que me desprecio por acá. Y ahora tengo el conjunto. Y es un pantalón también tipo palazo. Este me gusta ahora para llevármelo para la Florida. Y es una tela bastante frecuente. Así que lo puedo usar también para el clima de la Florida. Y también me compré esta falda. Que díganme que no está hermosa esta falda. Miren estos colores. Tiene como verde y unos toques de rojo. Pero lo que más me gusta es ese azul eléctrico que tiene con un fondo negro. Esto yo me la compré en Bullington por 12.99. Y ahí tiene el precio. Y esta falda también tiene un lazo donde tú la puedes amarrar. Y es una falda en corte A. Como tipo mini falda. Así que yo estoy enamorada de esta falda. Y no puedo esperar para ponérmela. Y ya por último para concluir con lo que es la ropa. Este pantalón también me lo compré en Bullington. Ya me lo puse. Por eso se ve así un poquito como estrujado o arrugado. Y lo que me llamó la atención de este pantalón. Fueron. Tiene tres modas. Parche, roto y el color verde militar. Las tres cosas están en tendencia. Así que esto me enamoró. Este me costó 20 dólares en Bullington. Y me quedó como si fuera un guante a mi cuerpo. Así que como le digo. Tiene las tres modas. Roto, verde y parches. Estoy enamorada de este pantalón. Totalmente. Y esta bolsita me la compré en TJ Maxx. O es una caldera que va cruzada. Y esta me costó, estaba en especial 22 dólares. Pero tenía un ticket de 40 dólares. Así que esta me encanta para combinármela. Porque es negra. Para combinármela con una orfilla de noche. Pues como tiene esto dorado. Siento que se ve muy elegante. Parece ser como una cajita de maquillaje. Pero eso es lo que me gusta. Que es como un diseño muy diferente. Así que esto no hay mucho que decir más. Que es una calderita cruzada. Y siento que es muy elegante. Con unos zapatos negros. O en dorado. Siento que se vería muy, muy, muy bonita. Muy fina. Debería yo. Así que por el precio también. Bastante económica. Y no está pequeña. Tiene un size bastante favorable. Así que ahí te cabe lo que es tu monedero. Tu celular. Y algunas cosas personales que tú quieras llevar. Como pintalabios. Maquillaje. No sé. Así luce por dentro. Y trae lo que es esta corredita. Donde tú la vas a borrachaca. Y la cierras. Así que no estaba cara. Y como estaba en especial. Por 22 dólares. Y me encantó el modelo. Pues ya me la voy a llevar. Lo único es que pesa un poquito. No le voy a mentir. Pesa un poquito. Tiene un poco de peso. Pero nada que no se pueda solucionar. No importa. Por la elegancia pues. Me olvido del peso. Y esta. Esta me la compré. También en TJ Max. Y esta tiene un tica de 24 dólares. Y también esta costaba 39.99 creo. Pero chicas miren que belleza. Es un color peach. Pero tiene dos texturas. Y tiene este estilo. O esta. Digamos diseño. Que es la que la hace bonita e interesante. Y me encanta como para lucirlas así. Siento que se vería muy muy fina. Y yo tengo unos zapatos en este color. Así que creo que sería la combinación perfecta. Está hermosa. Y me encanta que la textura arriba es como Zoe. Y abajo imita como si fuera cuero. Díganme que no está linda. No está coqueta. Y esta chicas. Esta también me la compré en TJ Maxx. Pero esta me la compré en tienda online. Esta es de BCBG. Y esta me costó 39.99. Como les digo. Me la compré online. Me la compré en conjunto con esta. Que también es BCBG. Y esta me la compré. Porque tengo unos zapatos en este mismo color. Así que pienso que es la combinación perfecta. Y esta viene así. Pero también tiene su lazo. Así que si tú quieres. Le puedes poner la cadenita. O si quieres la puedes usar como. Si fuera tipo monedero. Así. De noche. Tiene las dos opciones. Así que es una opción tuya. Como tú la quieras usar. Y esta me costó 20 dólares. Esta estaba en este color. Y en un rosa bastante clarito. Pero me encantaron estos dos. Porque este es un color que tú no encuentras fácilmente. Es como del color. De la rosa que les mostré. Es como de este color. Como pueden ver. Muy muy similar. Casi idéntico. Así que son colores que no se encuentran fácilmente. Y yo sé que no es muy combinable. Pero con unos zapatos negros. Creo que yo le podía sacar provecho. Lo que es esta cartera. Y tiene un ticket que decía que costaba 109 dólares. 128 dólares. Pero no. Así que. Por 39 dólares en T.M.A. Estaba excelente. Y no se podía quedar. Y ya para concluir lo que es este haul. Esta belleza chicas. Estoy enamorada. Es de la marca Nina New York. Y son unas botas. Y me encantan de ellas. Todos. Me encanta que no tienen el taco muy alto. Me encantan que tienen zipper. En los dos lados. Tienen un zipper dorado. Que la hacen muy bonita. Tiene como ese toque especial. Y. No sé cómo se llama esto. Pero esto es lo que más me llamó la atención. Así que. Estas botas. Yo le voy a sacar mucho provecho. No me la pondría en verano. Pero sí me la puedo poner en tres estaciones. Que es otoño. Invierno y primavera. Así que. Es una bota bastante. Bastante cómoda. Y. El material de la bota. Quiere ser como Zoe. Pero a la misma vez como Pana. Así que es un material bastante. Bastante fino. Y yo estoy totalmente enamorada. Digamos que más que enamorada. Yo estoy fascinada. Obsesionada con estas botas. Aunque no me lo he puesto. Como pueden ver. El precio era $24.99. Pero tiene un ticket que decían que era $50. Yo me la cogí en size 8. Porque con un poquito pequeña. Así que para. Si me voy a poner media o algo. No me queda muy apretada. Así que estas fueron en Burlington. Y como le digo. Yo estoy obsesionada con estas botas. No puedo esperar para ponérmela. Y así concluye nuestro haul el día de hoy. Como le dije. Ya no será un haul. Serán los diva haul. Así que así concluye nuestro diva haul el día de hoy. Así que yo espero no haberla aburrido. No haberla cansado. Creo que no eran muchas piezas. Pero si le quería mostrar. Porque sé que cuando haga el viaje a la Florida. Voy a comprar muchas más cosas. Y no quiero que se me haga un video largo. No quiero acumular muchas cosas. Así que quise hacer este primero. Antes de hacer el viaje. Así que cuando regrese. Pues le muestro las cosas que ya yo compré en la Florida. Así que sin más nada que decir. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.